Hay mucho interés en artistas en participar en Jornos Tecleros. Ajá, sí. De hecho, yo quería preguntar algo, estuve ahí checando sus redes sociales y sí miré que como que han hecho colaboraciones con artistas, ¿verdad? ¿Cómo es eso? ¿Cómo llegan a hacer como ese click con un artista? Jornos, Janet, fíjate que para nosotros ha sido satisfactorio juntar un equipo de trabajo. Lo que ustedes están haciendo preguntas o observaciones es con respecto a la botella, con respecto a los cuadros, pero nosotros nos vamos más allá. Desde lo más fácil, en nuestra planta, en nuestra fábrica, decimos que tenemos artistas. Tenemos artistas desde las personas que nos ayudan a levantar los muros, desde las personas que nos ayudan a hacer las bóbedas, desde las personas que nos ayudan a hacer fachadas, obviamente apoyadas por un arquitecto y con un ingeniero civil, pero las personas que manualmente hacen posible todo esto, para mí realmente esto es el arte. Y evidentemente nos involucramos desde ese nivel. Las mesas que ustedes ven aquí, las sillas. Las barrotas preciosas. Las sillas, este, el logotipo de Raigosa. Esta vaina barrotta o así un trozo de... De Don Cayo. Gigantes arruinados. Este, y muchas cosas más, los estantes que tenemos en nuestras tiendas, para mí eso es arte. Y lo hacemos con artistas, que tal vez no se les hace justicia porque no se les ve en una cámara como esta, pero ahí están. Yo a eso me refiero que nosotros tenemos una gran identidad con todo el proceso de agave y tequila. Es decir, que nosotros no vendemos tequila, no vendemos una presentación, vendemos una experiencia. La experiencia de las generaciones, de mi abuelo, de mi papá, de nosotros, de nuestros hijos, del trabajo conjunto, de nuestros amigos, vecinos, este, en campo, aquí en planta. Y concretamente a lo que ustedes se refieren, pues son a los lobos de Raigosa, a los lobos de Don Cayo. O las botellas que tú me dijiste, que unas son de Shakira, otras son pintadas a mano. Y más aún, este cuadro que tenemos en nuestras espaldas. Invitamos a un artista plástico para que nos diseñara una idea o un concepto. La celebración del 85 aniversario de mi papá y que él representara ahí lo que nosotros somos. Somos una familia unida, en donde mi papá, el pilar de la familia, es evidentemente apoyado por una figura maternal, yo le llamo como un matriarcado, y el apoyo de mis hermanas, que queda representado, este, el tema más bien, en particular, de ninguna de ellas, pero el trabajo tan importante que ha sido la mujer en nuestras familias, queda representado, evidentemente, el tema principal es el 85 aniversario de mi papá, el tema de los, de la familia, del cactus, que es de la familia, del agave, y todos los factores estos que yo les he estado hablando. Y lo difícil que es, este, el proceso, o el día a día, o la transformación de agave en tequila. Se dice muy simple ver un cuadro como ese, pero detrás de un cuadro lo que este artista nos quiso, este, representar, es el sacrificio de años y años, este, de trabajo en equipo, en familia, este, y del trabajo, o arco que hay detrás de solamente una botella, que nosotros la definimos como arco, pero para llegar a este arco, este, se necesita muchísimo, muchísimo trabajo, que va desde los seis o siete años de trabajo en campo, y en un tequila extrañezgo, seis o siete años de maduración, para que nosotros nos podamos tomar un tequila, como este, por lo menos si no hay que pasar, 14 años. Salí por eso, perdón. Yo tengo, déjame. Oigan, por eso siempre impulsamos, que amen el tequila, que amen todo el tequila, ¿no? Porque siempre de todas las, de toda la industria, pero de cada marca, en principio hay campo, hay una propuesta, o sea, crean quién tiene una propuesta, y ya tú decides a qué propuesta, a qué propuesta te gusta, ¿no? Sí. Amen todo el tequila, por favor. Y aparte es muy fácil como ir a una tienda, y ver la botella ahí, ya no llevártela ya, pero si es cierto, pues todo lo que hay detrás de él, sí es, sí es complicado, ¿no? No nada más es como la botella ahí y ya, sino que sí hay mucho trabajo, pero pues de... Y un concepto. Sí, definitivamente, este, nosotros los que, el día de hoy, este, nos tocó vivir una vida, que nosotros la vemos difícil, este, yo no la vería, este, así de simple como, como, como aparentemente se ve, si no fuera por, de la misma manera, como yo les platiqué, este, de nuestra historia, cuantas historias, historias hay delante de nosotros, cuantas marcas, este, importantísimas, todas las que conocemos, en donde les tocó picar piedra, en donde les tocó desarrollar, este, equipos, desarrollar, este, nuevas experiencias, de nuevos perfiles, controlar, o, este, o ganar espacios, en, a nivel nacional, o a nivel internacional, que gracias a todas esas marcas, gracias a todos esos trabajos, nosotros, los que estamos el día de hoy, estamos, este, poniendo, podemos, perdón, expresar, lo que nosotros queremos, nos ha facilitado, ese tema, este, sus trabajos, que aunque pudieran ser criticables, por, porque sus procesos son muy, muy industrializados, o porque sus capitales son transnacionales, en lugar de nacionales, este, eh, pero estoy hablando de un pudiéramos criticarlo, pero yo, solamente lo que hago es agradecer, todo lo que los demás han hecho, porque eso, a Atquila Don Cayo, le ha facilitado las cosas, la propuesta de nosotros, es complacer, este, a nuestros clientes, y eso es lo que tenemos para ofrecer, este, al pueblo de México, y hasta donde se pueda, a nivel mundial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!